Bueno, pues continuamos ahora con el diputado del Partido Revolución Institucional en el Congreso Local, Jorge de la Cruz, de los pocos diputados electos en 2015 que va a seguir ahí en el Congreso hasta el final, porque tus compañeros ya están todos en campaña, muchos de ellos, digamos. Muchos de ellos están en campaña, pero sí, nosotros vamos a cumplir todo el periodo para el cual fui electo, lo cual la verdad es que me da muchísimo gusto. ¿Tú no empezaste nunca en buscar una posición electoral en esta elección? Sí, siendo muy honesto, muy sincero, la verdad es que lo he platicado en distintos foros, en distintas entrevistas. A mí me encantaría en algún momento ser presidente municipal de Zelaya, me encantaría poder apoyar ahí. Pero bueno, en esta ocasión... Además, con muy malas administraciones del PAN, se veía esta cosa una gran posibilidad. Pésimas administraciones del PAN, diría yo. Hoy tenemos la oportunidad con una muy buena candidata, se decide por parte del partido que vaya en el municipio de Zelaya una mujer, y bueno, hoy es quien contendrá. Y nada, yo, como también lo dije, no estoy aferrado a esa posición, es algo donde me gustaría aportar, pero no es algo en lo que considere que deba aferrarme ni nada. Vendrán los tiempos, vendrán los momentos, y si en algún momento puedo yo aportar, ahí estaré. Estás chavo además, habrá posibilidades, Jorge. Oye, pero platicando de los temas importantes en los que el Congreso también tiene algo o mucho que decir, tenemos el tema de la seguridad, tú has sido un observador constante. Bueno, también porque tus electores te lo han de demandar. La zona que representas es una zona conflictiva, con muchos problemas en materia de seguridad, Zelaya y la zona de la Javajía en general. Y vemos esta resistencia de la autoridad estatal a aceptar que hay problemas, que los problemas ya están repercutiendo incluso en la moral interna de las corporaciones, incluso las fuerzas de seguridad pública, y que esto debe ser enfrentado con la mayor objetividad posible, por encima de visiones coyunturales o partidistas. ¿Qué apreciación tienes de esta situación? Sí, lo hemos dicho constantemente. Más allá de los señalamientos que hagamos, no los hacemos, en el caso personal, yo no los hago ni a nombre de mi partido, ni en un tema político, los digo como un representante popular, para lo cual me eligieron, y como parte de un poder legislativo, que esa es parte de su función, el poderle señalar al Ejecutivo en dónde están las fallas, en dónde hace falta recomponer. Repito, como representantes de la propia ciudadanía, y como bien lo dices, Zelaya ha sufrido bastante ya del tema de seguridad. Tenemos un déficit muy importante en el tema de policías municipales, hay falta de capacitación en los mismos elementos, hay falta de elementos y recursos materiales para que ellos mismos puedan hacer su trabajo. Dando una racha de atentados contra policías y secuestros de policías en Zelaya. Sí, es terrible. En Zelaya y en algunos otros municipios, en Zelaya ha sido muy importante, y hoy vemos también que inclusive... Por la atentación que esto trae, me imagino que a la tranquilidad de las familias, de los propios agentes. Es a lo que vive, inclusive ya escalando a nivel estatal, en donde evidentemente quienes se encargan de cuidarnos, hoy se sienten inseguros. Si nosotros no somos capaces como Estado de proteger a quienes se encargan de proteger a la ciudadanía, evidentemente estamos fallando y es ahí donde empieza un círculo. ¿Qué se puede hacer desde el Congreso, con este Congreso ya en la recta final, Jorge? Bueno, hemos reformado ya alguna legislación, vamos a hacer una modificación al Código Penal para que aumentar las penas a quienes atenten, ya sea por lesiones o por homicidio en contra de los policías. Con esto buscamos darles mayor protección. Estamos ya también analizando otra iniciativa con efecto para que tanto policías municipales como estatales cuenten con mayores capacidades en cuanto a seguros de vida, seguros para sus familias. Pero luego, estas reformas sirven de poco. Tú mismo eres consciente, como hombre de leyes y con sentido común, de que los delincuentes no están leyendo el diario oficial para ver cuántas penas tiene hoy el delito que piensan cometer. Como que el tema se encuentra en otro terreno y tiene mucho que ver con quien ejerce la labor ejecutiva. Completamente. Y luego parece un poco que los diputados hacen leyes, pues un poco para salvar su propia responsabilidad, es decir, ya cumplimos con esto, pero no se está pensando integralmente cuál es la ley que se va a articular con tal política pública que va a dar un resultado y que puede ser evaluada. Pues creo que es parte del problema que hemos venido sufriendo en Guanajuato. Me parece que tenemos un poder legislativo del cual formo parte y asumo mi responsabilidad, pero que, dada la mayoría de integrantes de un partido, que es el mismo que está en el gobierno, pareciera más una extensión del propio Ejecutivo que un poder tal cual que pueda pesar. ¿Así te sentiste hace tres años? Me parece que sí, en muchos temas. En algunos otros no, en algunos otros fuimos capaces de poner nosotros la línea. Parece que en el tema del sistema estatal anticorrupción pudimos hacer bastante, más de lo que probablemente hubiera querido el Ejecutivo, pero creo que en otros temas sí ha sido difícil la labor del legislativo de realmente conformarse como un contrapeso al Ejecutivo. ¿No se sintió un poco de tranquilidad y respiraste más a gusto ahora que Héctor Jaime pidió licencia? Bueno, el diputado que hoy asume la coordinación es un diputado con quien hemos podido tener mucho diálogo, que entiende bastante los temas que le preocupan, me parece, el tema de la ciudadanía y de rendirle buenas cuentas a sus electores y con quien esperamos poder llegar a muy buenos acuerdos a partir de ahí y transitar en mejores leyes, en temas que quedaron pendientes y poderle dar respuesta al legislativo. Me han preguntado mucho, oye, bueno, ahora va a venir más tarea ahora que tantos pidan licencia para los que se queden, porque, pues bueno, en lo que le agarran los suplentes quedará más tarea para los que están. Me parece que sí, pero también me parece que debo agradecer que muchos estén distraídos en la labor electoral porque nos permitirá a nosotros concentrarnos en la labor legislativa y seguir lindiendo frutos en esa parte. Dejando de lado el tema legislativo, tu partido, ¿cómo lo estás viendo? Bueno, es un partido que trabaja, es un partido que durante muchos años ha sido oposición en el estado de Guanajuato y que hoy nos encontramos sumados a diversas candidaturas desde el gobernador, desde el Senado de la República, a las diputaciones federales y desde luego en los temas locales del ayuntamiento y de las diputaciones locales, donde veo a un prismo sumado, con ganas de aportar. Veo también algunas deficiencias y algunas... Banco está arriba esta vez más que nunca, digo, han sido segunda fuerza política. Hemos sido segunda fuerza política, hoy vamos solos. Hemos logrado recuperar el poder y de repente se siente que hasta pueden ser amenazados por otros partidos, aquí estoy en El Verde, Morena, ¿ves un peligro en eso municipalmente, estatalmente? Creo que lo que representa más que un peligro es un reto. Es un reto para que verdaderamente los candidatos que hoy tenemos salgan a dar lo mejor de sí, ofrezcan verdaderamente un proyecto viable para la ciudadanía y que a partir de ahí podamos empezar a recuperar espacios. Me parece que hoy este reto electoral debe de ser un antes y un después del partido. ¿Y hay idea de inclusión? ¿Hay sentido de inclusión? ¿Geraro Sánchez está llamándolos a todos? ¿Tú ya platicaste con él? No he tenido la oportunidad de platicar con él. Te repito, yo me he enfocado más que en lo electoral a lo legislativo. Digo, no ha habido esa plática. Pero te repito, debe ser un antes y un después para el partido. A partir de los resultados que tengamos, deberemos evaluar qué se hizo bien. Tú ganaste una elección en 2015 que nadie se esperaba que ganaras. Así es. Y vemos a muchos peleándose por las pluris aquí otra vez. ¿Va a regresar Pepe Huerta otra vez a una pluris? ¿Qué le dice eso al prismo? Creo que, te repito, son retos que habrá que evaluar al término de las elecciones. No quiero meterte en líos. Son preguntas que surgen. Y a partir de ahí poder definir si dejamos el rumbo o marcamos uno diferente para el estado de Guanajuato. Creo que más que al PRI, a los guanajuatenses, le surge un PRI fuerte que pueda tener ideas. ¿Ni siquiera vas a buscar la reelección, Jorge? No, desde inicio no metí yo mi carta de intención de reelección porque no me gusta jugar justamente a eso, a la que caiga. La verdad es que yo iba buscando un proyecto por tener idea, por tener equipo, por tener lo suficiente como para poderle responder a los elayenses y era ese proyecto. ¿Qué vas a hacer después del 1 de septiembre de este año? Pues del 24, 25 que estamos haciendo la entrega. Espero poderle estar entregando a gente con capacidades. Por ahí veo dos, tres candidatos nuestros que pueden ser muy buenos en tomar la batuta. ¿Te dediques a tus negocios o regresas? Y buscaré qué hacer, buscaremos qué hacer. Políticos siempre voy a ser, entonces buscaré de qué manera hacer política, tal vez ya dentro de algún organismo de la sociedad civil. No sé, buscaremos qué hacer, pero mientras tanto, de aquí a septiembre queda bastante chamba, entonces no me puedo distraer tampoco mucho pensando en lo personal. ¿Tanto de aquí a septiembre como después en cualquier proyecto futuro? Claro que sí, ahora estamos asumiendo la responsabilidad de la Comisión de Derechos Humanos. Nosotros probablemente asumamos alguna otra y en eso estaremos dándoles resultados a los guanajuatenses y te los vendremos a compartir. Un asunto delicado, Derechos Humanos. Complicadísimo. Yo creo que la Procuraduría más laxa desde que inició la historia, no sé cómo la veas tú. Estamos trabajando en acercamientos con ellos para poder, con el propio Procurador, tendremos una reunión de la propia Comisión con el Procurador para ver de qué manera fortalecemos este vínculo entre el Legislativo y la Procuraduría y fortalecemos a la institución. Creo que a todos nos interesa una Procuraduría de Derechos Humanos fuerte en el Estado de Guanajuato y buscaremos de qué manera apoyar para eso. Te invitamos para platicar de eso la próxima vez. Claro, sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias al diputado Jorge de la Cruz, integrante del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso de Guanajuato. Yo regreso en un momento.